Bienvenidos a un nuevo comic narrado, luego comienzo con Luz y Amity que estan mirando videos en internet, pero me percata donde se quedo un video donde Pepe da la mano a una nutria, esto va a sentir muchas cosas a Amity ya que también quiere hacerlo, mas adelante cuando Amity esta caminando por la casa, Pepe percata que Luz esta haciendo lo mismo ya que ella tambien se considera una nutria y quiere complacer a su increible novia, esto alegra mucho a Amity, acabando si este bello comic y espero que te haya gustado.